¿Familia cómo están? Espero que estén muy bien. De lo mejor yo soy David Tejada y hoy estoy con la famosa Rocío Hernández. Pensé que no me ibas a decir mi nombre. No, a veces siento que lo digo como que si fuésemos desconocidos. Pero no somos desconocidos, ustedes saben que a nosotros nos encanta hablar, nos encanta salir. Y de hecho Rocío tiene un compromiso y me pidió que la fuese a dejar en la moto, pero yo le dije que no. ¿Por qué? Quería caminar. Quería caminar, a mí me pidieron caminar porque cuando juego fíjense que me duele mucho la pierna. Ay, el futbolista Messi por aquí. Yo algún día le voy a ir a grabar para que ustedes vean como que juego. Ojalá que el día no nos funcione el teléfono. Bueno, pues resulta que salimos a caminar con Rocío porque ella lo necesita, ¿verdad? Ella necesita hacer ejercicio. ¿Me estás diciendo, Goyda? No, no estoy diciendo eso. Para nada. No, sí, es que la verdad sí necesitamos hacer mucho ejercicio porque más que todo viajamos en moto y así, entonces ustedes sabrán. Si es uno como medio aragán, entonces ni modo hay que echarle ganas. Hay que caminar, hay que poner los activos, hay que poner los fitness. ¿Lo dije bien? Fitness, fitness, fitness. Ay, no, siempre me equivoco, siempre digo otra cosa. Ahí tiene un fitness abajo en el río, qué barbaridad. Pescando, ¿no? Bueno, miren, como pueden ver, a mí me tocó cargar sus cosas porque la mochiza no quería. Mentira, no llevo nada más que un polvito y un labial. Bueno, eso es verdad, o sea, está bien, está bien, está bien. Y piscina de agua que nos falta. Se le vale, se vale. Y también pues queríamos darles a conocer el lugar, es muy bonito, aunque no se ve nada ahorita porque solo se ven palos. Pero pues de vez en cuando es bueno salir a la calle, disfrutar del lugar y todo. No le puedo decir a qué vamos porque es que lo que vamos no tiene nada que ver con nosotros, entonces no queremos platicarles de algo que no tiene nada que ver con nosotros, ¿sí me entienden? Y entonces la idea es que ustedes vean el lugar, lo conozcan. No se ve muy bien por el desenfoque, pero ahí está. Entonces el outfit de Rocío hoy... Es normalito. Normal. Hoy viene con las intenciones de no llamar la atención, de pasar desapercibida. Hoy no quiere llamar la atención, dice ella. No, tranquilo. Dios mío, los chichos nos van a morder allá. Nos van a ir tranquilos, ¿no? Ay, no. Ya escuchaste los pájaros. Bonito. Miren, ya caminamos bastante, o sea, todo eso. Estoy esperando sudar y no sudo. Bueno, no, no, esperemos que no. Tenemos que cruzarnos el río todavía, imagínense pues, ya. Y vos tenés que regresarte para la casa. Tengo que regresarme para la casa, tal cual. No regresar solito porque como no quisimos traer la moto por lo mismo, porque como queríamos caminar. Tengo una pregunta. ¿Serías capaz de engañarme? Oiga. ¿Qué? ¿Cómo así? No, pues, si sería capaz de engañarte. No. ¿Cómo va a regresar su herida, muchacho? Pero ¿saben qué es lo que más me preocupa? ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Ya me preguntaste dos veces eso porque mediodía me volviste a decir lo mismo. Esta mujer empieza a desconfiar de mí y no sé por qué. Entonces yo quisiera saber, ¿desconfías de mí? No. Nada, ¿desconfías de mí? Solo es una pregunta. No, ¿desconfías de mí? ¿Desconfías de mí? Miren, ahí viene una moto. La vamos a grabar para que vean que son bien encantalosos. Pero así tiene que ser en cualquier parte. Siempre. Estás desconfiando de mí, va. No, bueno, no. 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 Solo fue una pregunta para ver qué respondí. Es que yo no, yo... De la desconfianza. No, no, yo no soy capaz de engañarte. O sea, si es que vos... ¿Vos te confías de mí? No, estaba bromeando. Ah, bueno. Pues que ya veo que usted de repente tira unas indirectas un poquito raras. Y a mí me preocupa porque pues si uno está bien portado ahí, de repente... Pienso yo, no sé, o sea, si me entienden. A veces la gente dice, hey, ¿qué pasó, pues? Entonces a veces la gente es como que le tira indirectas a uno porque algo, algo pasa. Pero no, aquí no pasa nada. No, aquí no, todo relax, todo tranquilo. Ya se va grabando uno. Sí, va, se va, se va, ya lo vi, me acabamos un video de odio hace tiempo. Salud, cuídense. Bueno. Es que son mis, son mis tremendos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venían, David. David, David. Es que ya me he hecho bien amiguitos de ellos. Sube a mi video. ¿Sabes por qué? Me he hecho, subo video, subo video, me dice. ¿Seguís subiendo más video? Miren una cruz. ¿Qué pasó aquí, Rocío? No, no me contes. No, porque si pasas a medianoche, ¿qué no te va a gustar? Pasar a medianoche. Yo no paso a medianoche aquí. ¿Y ahora? Ni menos. Pero con vos, con vos. Así que ahí no me va a dar miedo. ¿Y qué tal se pasa la tendría? Vean, lo trae. Me vine a acompañar a Rocío porque la verdad no quería que se viniera sola porque soy muy... Miren quién viene ahí. ¿Se lo voy a mostrar? ¿Para dónde vas? Ya saben quién es el gordito que está ahí. ¿Para dónde vas? ¡Chale! ¿Para dónde vas? ¡Mama, me dice! ¡Mama! ¿Qué, mamá? ¿Qué pasó? Miren a quién encontramos. ¿De qué pasó? ¿Dónde se la sigue? ¿En el carro van ahí? Sí. Bueno, aquí viene Tupac Chacur, dice ahí. ¿O cómo es? ¡Ah, gruta! No, ahorita no. Bien, miren, la primera vez que vengo por aquí yo así caminando. Entonces, miren, yo no sé supuestamente aquí el río pasa, si se supone. Pasa en el otro lado, creo, pero a veces se pasa como que... Como que se desvía para acá, creo, algo así. Entonces, hoy venimos aquí porque Rocío dice de que van a hacer algo por allá, ¿no? Entonces, yo la vengo a dejar nada más y ahí va a caerse, pues, como perece para la casa. Sí, es que llega. Mentiras, es que no de aquí sopa, ¿cómo vas a tener miedo? Y mira, estás una muchacha viéndonos. Vámonos. No, vámonos, vámonos. A lo mejor es este... A lo mejor es qué? Un fantasma. No, pero vámonos, a lo mejor de quién me voy a hacer, claro. Y para adentro tenemos que dar. Ah, sí va. Bueno, yo te sigo, entonces dale. Y aquí solo voy a grabar el camino. Bueno, familia, la verdad es que ya pasaron varios días desde esa vez, desde esa vez de que fuimos a ese lugar donde nunca había ido. Y tenía que terminar este video de alguna forma. Entonces, obvio, quería platicarles de que nada, todo bien, todo correcto. Y hoy nos vamos para el trabajo. Ya, ya, ya nos levantamos, ya, ya este, ya es tarde, por cierto. No nos levantamos tarde, o sea, tarde vamos para el trabajo, pero no es que nos levantamos tarde. Normalmente avanecemos un poco despeinados, pero bueno. Decirles de que hoy va a ser un día bastante largo, fíjense, les cuento así rápido. ¿Por qué? Porque nos va a tocar que caminar otra vez. Ya les he explicado cómo se nos hacen los días en los que nos toca que caminar. Entonces, hoy de nuevo nos va a tocar caminar. Vamos a tener que dar la moto en el taller porque vamos a hacerle un engrase y todo. Y luego nos vamos a tener que venir caminando. Esa es la parte más difícil del día. Así que, pues, creo que no sé, no sé qué va a pasar. Creo que vamos a venir cansados, vamos a venir agotadísimos. Y bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, antes de irnos tenemos que desayunar. Así que, pues, nada, vamos a desayunar. Mira, la verdad es que a él le cuesta mucho esto de salir al trabajo porque tiene que arreglarse. Ahí donde la ven, ahorita, todavía se ve medio guapa, ¿cierto? No, no es cierto. Se ve completamente guapa, pero... Medio, dice. Medio, o sea, medio es como en el sentido de que cuando terminen de maquillarte te vas a ver más guapo todavía. Y no significa que no lo seas. Entonces, ella prefiere maquillarse primero antes de desayunar. Así que, ni modo, vamos a decir, ¡eh, qué bárbara! Me está doliendo una cosita que no... Entonces, dice que hoy va a ir con, con... Miren, vamos a ir con ginas. No, el maestro ahí sí. Porque tenemos que caminar. Y esa es la parte más complicada del día. ¿Estás preparada para la caminata? Y lo peor, que hay que traer huevos porque no podemos... ¿Cómo es? ¿Cómo? Hay que traer huevos porque tenemos que comer. O sea, tipo, vamos a tener que comprarlos y traerlos. Miren, qué pareja más bonita que está ahí. ¿Sí o no? Ah, sí. ¿Más yo? ¿Ah? ¿Más yo? Oiga. Bueno, nada, adiós, cuídense. ¿Sí o no? Sí. Adiós. ¿Cómo sí? Bueno, cuídense, bendiciones.